Yo, 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 hardcore cerdos, hardcore cerdos, yo, 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 la troika, el puto de, el suelo de pendiente cabrones Me estoy duchando mientras cago, hago un largo lago como el de como, como, quemo a un bombero, torero, banquero, pesuero, popero, pepero Y me piro al poro sur con Azmusen, a un sentado y descalzo puedo mirarte y matarte con el poder del cártel de Pablo Escobar Manuel Escobar moría pronto y merecidamente de cáncer de garganta, y que viva Esparta La muerte espanta, pájaros bobos con traje, no son pingüinos sino pijos, será mejor que raje a tu hijo con un cúter De mí en robo ayer tu scooter, discútenle el presidente del gobierno y el representante del principal partido de la oposición en la tele Quieres más tonto de los dos, tú por verlo, pelele, leo el Ulises a diario, es ni fatiza o te atizo No quiero ver a un político conduciendo un cochazo y a un muchacho durmiendo en un chamizo Os voy a restregar por los ojos mi chorizo, power to the people, si quieres te explico como conocí a tu madre 2005, febrero, día 5, estaba yo ciego perdido por la zona del portillo y vi a alguien con la boca llena sangre Le dije si necesitaba ayuda pero ella me dijo que nada, que no me preocupara, que la culpa era del frenillo de un cura que se partió mientras lo chupaba Que chuladas atravesar el río del perfume montado en un búfalo, que putadas no ver los grandes lagos si estás cerca de búfalo Aquí tienes mi encéfalo, úsalo para matar a Benedicto, dicto, mi edicto, la droga hace más dócil al drogadicto Dato del siglo III después de Pancho Villa, este tema será un mito como la caverna o la mierda de Paz Padilla Yo me pongo máscara, tú te aplicas mascarilla, yo me corro en cáscaras, tú te comes mi tortilla Me meo dentro del bote de gomina de David Villa y me cago en la puta constitución española Ayer viole a punta de pistola a la reina Sofía por reina Fabiola y bola porque después me metí al chino a comer un arroz frito Dos delicias, la ola y caricias en el pito, me dice a Peter Wilson, mil son los motivos por los que os odio Uno de ellos es que sois menos puros que la joleo, rapeo al óleo, describo todos los colores y matices Como en el Caribe y en sus bellos arrecifes, llevo una rama de olivo en una mano y en la otra en rifle Estilo Arafat en la ONU, os llevo al matarife, en tu culo meten dedos como en Donus o como en la braulia de Claudia Schiffer Los políticos quieren pescar dinero y utilizan al pueblo como cebo, para ellos solo sois lombrices Yo no sé a ti, pero a mí casi todos los MCs me parecen eternos aprendices